Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto el equipo Alfa Romeo Racing como Aston Martin F. Juantin sorprenden con sus decoraciones para esta versión 2021 del Gran Premio Italia y bueno, como sabemos ambas escuderías van a modificar el diseño de sus coches para este fin de semana por distintos motivos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, por distintas razones tanto Alfa Romeo como Aston Martin van a deleitar a todos para este fin de semana en el Autódromo de Monza con dos diseños un tanto especiales y distintos a los habituales sobre todo en el caso del equipo que tiene cuartel central domiciliado en Hingwell y que este fin de semana va a disputar su carrera local bueno, empezando por la escudería Alfa Romeo, la marca automotriz italiana va a celebrar en el Gran Premio Italia sus 111 años de historia con una decoración especial y única creada por el centro estilo Alfa Romeo además hacerlo en el Autódromo de Monza es algo que lo hace mucho más especial porque más allá de ser su carrera local, tiene un significado histórico bastante importante si hay que irse hacia atrás, Alfa Romeo fue el conjunto que ganó el primer campeonato mundial de la historia de la Fórmula 1 con Josep Nino Farina en el año 1950, un éxito que aparte se hizo realidad el día 3 de septiembre de 1950 precisamente en Monza, creando un vínculo inquebrantable que une a la automotriz italiana y al circuito normal situado en el parque de la Villa Real de Monza bueno, por este motivo, Alfa Romeo modificó la parte superior de la cubierta de motor de su C41 añadiendo el color verde para complementar el rojo y blanco habituales del diseño regular así como también haciendo una reinterpretación de los colores de la bandera de Italia aparte de eso, más zonas del coche van a ser modificadas más concretamente el resto de los logotipos de la marca automotriz situados en el modelo C41 bueno, en el caso de la británica Aston Martin los motivos son menos sentimentales y más relacionados con el tema de marketing el equipo con cuartel general domicilado en Silverstone va a celebrar la asociación duradera entre el agente 007 Kingspond y Aston Martin durante este fin de semana en el Gran Premio Italia como sabemos, el conjunto británico va a reemplazar los logotipos de su propia marca automotriz con el icónico logotipo de 007 en cada uno de los lados del AMR21 mientras tanto, el motorhome de la escudería de Silverstone y el garage del equipo británico van a estar adornados con la iconografía de James Bond para conmemorar la ocasión esto debido al estreno de la nueva película Note and to Die que se estrenará el próximo 8 octubre y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!